Ay, andan con muchas tarugadas ahorita, la gente, pero no más cuento que el que uno hace. Gran revuelo se generó en redes sociales cuando se filtraron unas imágenes de la joven cantante Ángela Aguilar, al lado de un señor de 33 años de edad. Este hombre es el compositor mexicano Guzilao, quien es 15 años mayor que Ángela. Esta situación por supuesto que levantó la indignación del cantante padre de Ángela, Pepe Aguilar. Varios medios aseguran que él está dispuesto a todo para impedir que su hija, siendo tan joven, se comprometa. Pero parece ser que él mismo está olvidando su pasado. Fuentes cercanas, así como medios de comunicación, aseguran que cuando el cantante Pepe Aguilar se enteró que su hija tenía una relación sentimental con uno de sus trabajadores, él se puso rojo como hormiga. Esto hizo que Pepe tomara represalias muy fuertes contra su hija Ángela, al igual que contra su galán, al cual dicen rápidamente corrió de la empresa familiar, por presuntamente haberse aprovechado de su confianza. Como una noticia extra, varios medios aseguran que Pepe exigió que el novio de Ángela Aguilar fuera también despedido de la disquera, en la que todos trabajan juntos. Al parecer Pepe Aguilar está más que decidido a que el mundo de la música se olvide por completo de quién es Guzilao. Después de que estas fotos salieran por todo el internet, Ángela Aguilar subió un video, dando a conocer lo triste que se encontraba, porque alguien había roto su confianza. Ella comentó que se sentía bastante mal, porque nunca se respetó su privacidad. Pero ahora muchas personas aseguran que por las palabras de Ángela, parece ser que Pepe fue quien le dio la instrucción de realizar ese video, principalmente para dar la cara a los medios de comunicación, y que este escándalo no pasará a mayores. Ángela aseguró que se encontraba sumamente arrepentida, y que ahora se cobijará en el seno de su familia. A Pepe Aguilar le dieron justo en su orgullo cuando vio que Ángela Aguilar se estaba besuqueando con un señor mayor de 30 años en unas fotos. Él tomó las medidas pertinentes para que se alejaran uno del otro. Lo que quiere es que su pequeña Ángela Aguilar se enfoque en su carrera al 100%. Y es que en un descuido Ángela podría quedar embarazada. Y bye bye carrera musical. Después de que se diera a conocer todo esto que ya te platiqué, algunas personas recordaron el pasado de Pepe Aguilar, haciendo énfasis en que él se convirtió en papá con tan solo 22 años de edad. Su primera esposa tan solo tenía 19 años cuando dio a luz a su primogénito. La primera esposa de Pepe Aguilar es la también cantante y actriz, Carmen Treviño, a la cual Pepe Aguilar desposó. Cuando él tan solo tenía 22 años y ella apenas cumplía los 19. Ese matrimonio duró 4 años y tuvieron un solo hijo en común. Pero pronto Pepe Aguilar se desatendió de él por perseguir su sueño de ser un cantante famoso. Al poco tiempo, él de incluso ya estaba casado con otra mujer. Eso sí, en varias entrevistas, el mismo cantante ha mencionado que se siente muy arrepentido por haberse casado tan joven. A la fecha, él menciona que fue un completo inmaduro, ya que también aseguró que por la incompatibilidad que tenía con su entonces pareja, rápidamente decidieron divorciarse. Han pasado más de 32 años de esa relación tan fallida y parece que a Pepe ya se le olvidó por completo. Él mismo tuvo un amor muy joven y ahora no quiere que Ángela viva lo mismo. Tal vez es porque él vio que en verdad fue un enorme error y no quiere que su hija pequeña, su princesita Ángela Aguilar, cometa lo mismo que él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.